... ...pues en esta exposición vais a encontraros 14 dioramas diferentes... ...tres de ellos se van a representar fiestas de vuestro pueblo... ...como San Blay, comparsas de moros y cristianos... ...y también una falla, como no... ...además de ellos, vamos, temáticas para todos los gustos... ...desde zoos, medieval, oeste, polar... ...va a ser estupendo todo lo que vais a encontrar. El primer fin de semana de cuando se inaugure... ...y el último fin de semana van a haber mercado de coleccionismo... ...van a venir vendedores de toda España... ...y se van a poner a la venta desde piezas custom... ...eh, hasta joyitas que no puedes encontrar en ningún sitio... ...incluso cajas nuevas para regalar a los niños, estos reyes. Pues hace unos años, pues estábamos un puñado de aficionados a este juguete... ...y tuvimos la idea de divulgarlo de algún modo... ...el modo que se nos ocurrió fue hacer exposiciones... ...nos pusimos a hacer exposiciones y por toda España... ...y vamos, últimamente estamos muy requeridos... ...porque ha habido un boom exponencial de Playmobil... ...de aficionados por toda España... ...y la verdad, estamos, estamos de bordados... ...y a todo el mundo le encanta tener este juguete. Pues mira, así estamos acabando de ultimar... ...es detalles para el Dichous... ...que inauguramos así la expo... ...y el nuestro diorama va del oeste... ...y le hemos tratado entre tres aficionados y tal... ...menos mal que me han ayudado... ...Alfonso y Raúl, bueno, y la seua afilla... ...y estamos acabando de ultimar... ...todo el tema de la zona esta de los indios y tal... ...y esperamos que venga mucha gente... ...y tenemos un mes para venir... ...del día 13 de dezembro al 13 de Xenés... ...y también he visitado el nuestro canal... ...que es el Mundo Clique... ...puedo trabajar en Youtube, en la web y todo... ...y ahí fiquen vídeos, fiquen vídeos también a eso... ...y de otras cosas, siempre de Playmobil... ...este me engancha, chau.